Uno tiene 12, una niña de 7 y un niño de 10. Eso es lo que nos da fuerza. Para Jesús, sus tres hijos son la motivación que lo ha llevado a atravesar casi toda Suramérica buscando un mejor futuro y de internarse en una larga travesía con la esperanza de que al final de la espesa selva del Darién pueda hallar una luz de esperanza para él y su familia. Ya a pensar que ya vamos a tomar una travesía, que ha habido tantos riesgos, claro que nos da susto. Hace algunos meses decidió regresar a Venezuela, pero dice que la situación aún no es esperanzadora y hoy su destino es el Urabá para llegar a Estados Unidos. Llegué aquí a Medellín, Medellín me dirijo a Necoclí para tomar la travesía de llegar a los Estados Unidos por la selva del Darién. Las filas desde la terminal de Medellín parecen no tener fin. Algunos han llegado desde Chile y Argentina y no importa el cansancio ni el equipaje. Hasta una semana, 15 días, más lo que nos toque en México, la espera, por allí un mes. Jesús por ahora tiene dos sueños en mente. El primero, alcanzar los Estados Unidos. El segundo, cumplirle a su hija que le reclamó antes de llegar a la terminal que era la quinta vez que la dejaba. Él salió a atravesar el Darién prometiéndole que sería la última vez que se separarían.